Vámonos a México, hasta donde alcancemos a llegar. Miren, México siempre saca promociones muy bonitas, muy inteligentes, muy bien pensadas. O sea, México de verdad yo siento que tiene un equipo de personas pensando cómo van a hacer las promociones cada mes. Nada es casualidad, ¿verdad? Miren, el producto del mes, el producto de regalo que te va a dar doTERRA es el shampoo protector. Yo quiero decirles que este shampoo yo lo he utilizado y no es cualquier cosa. O sea, no tiene parabenos, no tiene tóxicos, lo pueden usar los bebés, huele mucho a menta, tiene romero, te va a ayudar, tiene los aceites esenciales que van a ayudar al cabello bonito. La botella está gigante, te va a durar un buen, ocupas bien poquito. Y te lo estoy dando gratis, ¿por qué? Porque una vez que tú ocupas ese shampoo, te va a encantar y vas a querer más. Entonces, doTERRA como que nos manda productos preciosos para que nosotros lo probemos, ¿verdad? Y nos enamoremos. Y nos lo va a dar este mes gratis si haces tu orden del 1 al 15. Pero vamos a aprender un poquito más de él, como siempre, miren. Ustedes le pican a la foto. A ver, shampoo protector. Shampoo. Miren, yo les voy a dar otro tip. La verdad es que me gusta más buscar los productos en la página de Estados Unidos. Porque viene más completo. Viene más completo y tiene también la ficha. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí. El shampoo protector cuidado para el cabello. Ya sea laca para el cabello, shampoo seco, agua dura o cloro de la piscina. Tu cabello necesita un shampoo suave y eficaz que se puede usar a diario. Laca es como el gel. El shampoo de doTERRA le da a tu cabello un nuevo comienzo. Contiene proteína de quinoa para ayudar a fortalecer y proteger el cabello. Lo suficientemente suave para usar todos los días y seguro para el cabello teñido. También está impregnado de los refrescantes aceites esenciales de menta, eucalipto, árbol de té y hierbabuena. Los beneficios primarios. Ayuda a fortalecer y proteger con la proteína de quinoa. Elimina suavemente los minerales del agua dura, los contaminantes y los residuos de productos del peinado. Revitaliza y nutre. Apoya el cabello teñido. Mantiene el cabello con un aspecto saludable cuando se usa a diario. No contiene sulfato, silicona ni parabenos. Esto es importantísimo para las que ya conocemos. El daño a nuestra salud por carga tóxica y disruptores endócrinos. Deja tu cabello brillante, lleno de vida y restaurado. Y si ustedes quieren ver uno a uno los ingredientes, aquí abajo hay una ficha. Una ficha que nos indica todos los ingredientes. Todo, 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 todo lo que tiene. Menta verde, flor, hoja talla, alcohol, todo, 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 todo. Y esto es el shampoo que nos va a regalar Doterra México este mes cuando haces una orden de 125 puntos. Vamos a ver el producto de 10% de descuento. Pues bueno, yo espero que de este producto se tengan poderosos testimonios. Vamos a escuchar testimonios de el Deep Blue. De las cápsulas, de los polifenoles. Bueno, acuérdense que los polifenoles con una alimentación adecuada nos ayudan a evitar o a disminuir lo que es la sarcopenia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te sacan la grasa del músculo y te hace como más músculo, ¿no? Sobre todo en adultos mayores les ayuda, pero también hace tiempo, ligado a lo que te comentaba Delia, de que había llevado a Yuli al médico, hace tiempo cuando nació el nieto Elian, a Yuli le salió una cadena ganglionar en todo, en todo el brazo. No sé si se las enseñe. Bueno, esa cadena ganglionar. De acuerdo, en la foto. Sí, pero ganglions duros y muy fuertes nos indicaba pues algún problema autoinmune. Por ahí efectivamente después aparece un problema autoinmune hace un año, lo cual lo estuve yo tratando nada más y ella con mucha confianza, con mucha fe, lo tratamos con cápsulas de Deep Blue, LLV y árbol de la vida, árbol vital. Que es genial, es este, es una punta, bueno, tenía por ahí la historia, pero ahorita ya no me acuerdo, les soy honesta, tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces, el árbol vital fue básico para eso, es súper básico y en el PCR que hicieron salió súper, súper bien, súper, súper bien, ya no tenía nada. Ahora estos nuevos análisis, otra vez había por ahí algún detalle y ayer que ya fuimos a México ya no tenía nada, absolutamente, pero ella sigue, ahorita va a ser su desintoxicación y luego otra vez seguimos con este, con LLV y con las cápsulas de Deep Blue. Ah, este, esas cápsulas de Deep Blue, el 10% de descuento es adicional al descuento de que tienes tú como, ¿están inscrito? Sí, claro. Tú tienes tu 25% y este mes tiene 10% adicional. Ah, esa era mi duda, muchas gracias. Este mes tiene 10%. La marca Deep Blue es sinónimo de apoyo calmante. Muchos confían en la mezcla de aceites esenciales CPTG, así como la crema y la barra, que brindan comodidad a muchos. Tiene sentido que un suplemento ingerible complemente los beneficios tópicos de la línea de productos Deep Blue. El complejo polifenólico Deep Blue combina extractos de polifenoles de incienso, cúrcuma, té verde, jengibre, granada, semilla de uva. Está diseñado para proporcionar apoyo calmante a los músculos adoloridos y otras molestias ocasionales. Tómalo cuando sea necesario, cuando se presente la molestia o todos los días para obtener beneficios duraderos. Incluye extracto de incienso, vamos a ver, aquí tiene el incienso, jengibre, cúrcuma. Quiero ver, quiero ver si en la ficha. Blog, explicación, explicación de los suplementos Deep Blue, PIP. Consulta la información del producto, vamos a ver esto. Músculos, articulaciones y huesos, miren nada más. Complejo de Deep Blue, especializado. Tómalo con alimentos, una cápsula por la mañana y otra por la noche. O si prefieres, tómalo según sea necesario cuando experimentes molestias. Y pues bueno, ya lo escuchamos. Es un apoyo, una garantía para tema de músculo esquelético. Y como dice aquí, dijo una palabra clave de, para eso es de evitar el tema de compliance, ¿no? Dice sinónimo de apoyo calmante, ¿sale? Apoyo calmante. Membresía gratis. En México, al inscribirte con una orden de 50 puntos, obtienes tu membresía gratis y también obtienes, miren, este regalito. Con una orden estándar o LRP de 50 puntos, obtienes un Midnight Forest al hacer una orden estándar o de inscripción. Y este es un deliciosísimo, deliciosísimo jabón líquido para el cuerpo. Déjenme ver. Limitado a cuatro por producto. Entonces esto es, no es solo la membresía gratis, es que te vas a llevar tus dos aceites que te hayas comprado, te vas a llevar tu membresía y te vas a llevar este otro que es buenísimo. Y miren, Deep Blue, este mes te regala la pelotita para poder ejercitar esas manitas y también manejar el estrés. En la compra, ya hablamos de Deep Blue, en la compra de Deep Blue Rub o Deep Blue Stick, la barra o la pomadita, válido todo este mes, del primero al 30. Acuérdense que hay promociones que solo son hasta el 15, esta es hasta el 30 o agotar existencias. Válido para órdenes de LRP o de inscripción. Dice que no aplica pago con puntos y te da esta bonita pelotita. Entonces está hermoso. ¿Quién me quiere platicar si tiene el aceite de carahueño? Este lo encontramos en la mezcla de... Yo lo tengo. A ver, pláticame, Julietita. Este, se lo di a Julieta para cuestiones digestivas y emocionales, es para colon irritable, principalmente es tranquilizante, pero actúa más en cuestiones de colon irritable, no sé cómo lo tengas tú. Sí, 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 pero tú cómo, tú lo has usado, a mí me encanta el olor, huele deliciosísimo. Sí, huele, ¿sabes cómo qué? Huele entre hinojo y varias cositas. Huele como dulce, como cítrico, pues de hecho trae limonelo, ¿no? Trae cítricos. Carahueño. Ajá, trae, es, trae cítricos, es alcaravea de jardín, ¿no? Ajá. ¿Es alcaravea? Sí, sí, de hecho aquí... Es alcaravea. Sí, trae limonelo y trae algo de carbacol, algo así, no me acuerdo, no me acuerdo de los ingredientes, pero huele como a limón. Mira, es cítrico, lo cual te da un efecto calmante y trae la sustancia para el dolor de estómago y para curar cualquier afección ligera de estomacal. Es cuando tú tienes un problema en un sistema del cuerpo que sabes que es tu tema, ¿no? Que sabes que, pues en la patita donde tú cojeas, ¿no? Tú dices, no, pues lo mío es lo digestivo, siempre ando mal. Y mal y de malas, porque aparte el estómago es de esos que te pone de malas, ¿no? Si andas mal del estómago, andas de malas, no puedes estar bien y puedes hacer tu vida. En el blog, aquí está, ya lo encontramos, Carahuey, fíjense. Dime qué trae, trae limonelo. Cuando se trata de una digestión saludable y calmar el cuerpo, puede contar con el carabea. El aceite esencial del carabea ofrece un poderoso apoyo gastrointestinal cuando se ingiere, lo que significa que cuando la vida le presenta problemas estomacales, puede mantener la calma y seguir al carabea. Apoya el sistema, ¿cómo se llama? Tegumentario, que es la piel, el estómago y también el cerebro, o sea, el sistema nervioso central. Después de cada comida, bla, 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 déjame ver qué trae, déjame ver el componente. Trae limonelo, algo trae. Se utilizan las mezclas de digestión, limoneno, el limoneno y la carbona, los principales componentes del aceite esencial, pueden ser calmantes para el cuerpo cuando se ingieren. Bien, en investigaciones experimentales, la ingestión del limoneno fue calmante para el colon y la carbona mostró propiedades calmantes para el sistema nervioso, que está bien conectado. Cuando una persona está en el estómago, de verdad, no funciona la mente de uno. Nada más andando pensando en el dolor. El aceite de al carabea tiene un olor a herbáceo y ligeramente amaderado. Una o dos gotas de al carabea o caraway son una excelente adición a las mezclas de aceites como una nota cálida, pero fresca. También se puede cocinar con este aceite esencial. Esta es para uso interno. Sí, pero no lo desperdicien, por favor. Tienen colon irritable, una gotita en una cápsula vegetal, están sufriendo y padeciendo en el estómago dos gotitas en cápsula vegetal al día y les sirve, de verdad, yo se lo doy a Yuli para colon irritable por estrés y la verdad es que le ha funcionado muy bien. Y por los ingredientes que trae. Es calmante. Ves que yo te decía trae limonelo. Y es calma. Pero ahora fíjense. Fíjense cuál es la promoción que está sacando Doterra México. Te lo dan gratis cuando ya eres miembro de Doterra, pero no has comprado. Se llama reactívate y gana. Entonces, fíjense cómo es la promoción. Dice, aquí dice, vigencia del 1 al 31 de agosto, o sea, agostar existencias mínimo, límite uno por cuenta. Aplica solo para clientes mayoristas y distribuidores independientes, o sea, si eres cliente de Doterra, ¿no? Que no hayan realizado ninguna orden en los meses de mayo, junio y julio. O sea, que si tú tienes tu cuenta de Doterra, no has hecho compras y quieres recibir esta maravilla gratis por reactivarte, vas a recibir al Caravea si no has comprado. Vas a recibir tu, si llegas a 125, si llegas a 125 puntos, vas a recibir el Shampoo, vas a recibir Caraway y vas a recibir Midnight Forest. O sea, que está genial para los que no han hecho una orden en mayo, junio y julio, que este mes la hagan, porque se van a llevar buenísimos regalos. Muchísimas gracias, chicas, por sus experiencias con Caraway o el Caravea. La verdad es un aceitazo. Otra promoción, inscritos de julio, o sea, los que compraron el mes pasado por primera vez en julio. Haciendo su orden de 100 puntos este mes, te vas a llevar los X e omegas. Ay, Dios mío. ¿Qué podemos decir de los omegas, chicas? ¿Qué podemos compartir de los omegas de Doterra? Bueno, de los omegas, te voy a decir que la mezcla de Doterra, pues ya sabemos lo que traen nuestros omegas, ¿no? Es bien importante que, este, bueno, ha habido estudios ya por cuestiones científicas de nutrición. Ay, déjenme otra vez encerrarme porque tengo aquí siempre. Este, ah, se hizo un estudio con personas con colesterol alto, que no se había podido bajar el colesterol. Entonces, ellos empezaron con un omegacril, así se llama omegacril, que es lo mejor para bajar el colesterol. Combinado con ajo, con extracto de cabeza de ajo. Y, bueno, este, hubo muy buenos resultados en dos, este, en, en, en dos equipos. Uno con alimentación y otro sin alimentación, solo el puro tratamiento. En los dos equipos hubo baja de colesterol considerablemente, solo que en el equipo que tuvo la cuestión alimentaria, le bajó muchísimo más todos los niveles, o sea, hubo como una homeostasis. Yo con los de doTERRA, lo que he hecho es, primero un mes, omegacril y ajo, y después damos dos, dos y dos. O sea, que sean seis cápsulas al día para que logren, este, mantener sus niveles de colesterol. Obviamente, pues, todo el mundo quiere comer y que sea mágico el asunto. Sí se puede, pero tus niveles de colesterol, este, el EDL, el, el, el malo, siempre te va a salir alto, aunque no tengas colesterol. Tu colesterol esté por debajo de los 200, pero el otro, el que interactúa, el, el que tapone a las venas, por así decirlo, siempre va a estar alto. Entonces, lo ideal, ajá, lo ideal es bajar los dos, o sea, el, este, todos los, ajá, para, entonces, yo diría alimentación, cápsulas de doTERRA, de omega, dos, dos y dos. Miren, el tratamiento está súper fácil, el, el protocolo que habíamos tenido con mitotomadas, incienso y todo eso, y con una buena dieta, es muy bueno. Pero como queremos cosas mágicas, bueno. Es el de skinny jeans, ¿no? ¿Para qué? Ándale, sí, entonces, bueno, vamos, vamos a aumentar dos y nada más, y si te comías cinco tortillas, pues cómete por favor dos. Y si te comías cinco dulces, cómete por favor dos. No. Entonces, vele bajando, y sí, este, háganse análisis y sí les baja el colesterol con las cápsulas de doTERRA y el omega acril. Y combinado con ajo, en Estados Unidos, pues tenemos todos los complementos, ¿no? Y el mitotomax, bueno, pues ya vieron a shawanda, quercetina, este, coenzima Q10, todo eso es súper básico para que, para que nos ayuden a mantener niveles de triglicéridos y colesterol. Obviamente, con un poquito de ejercicio y obviamente con una alimentación no tan estricta, o sea, vámonos a, a mitades, ¿no? Si me comía diez, pues me como cinco, si me como dos, me como una, y, y un poquito de ejercicio y ya con eso bajan sus niveles de colesterol. De hecho, ahorita los médicos están recetando omega tres para bajar niveles de colesterol. Eso es lo que yo les puedo decir. O sea, yo quiero rescatar esto que estás diciendo porque, híjole Dios, si la gente escuchara, pero luego la gente no escucha, o sea, hay una diferencia entre solo oír y escuchar lo que nos están diciendo. O sea, Julita nos está diciendo algo clave de la salud, clave, o sea, algo clave de la salud. Estamos hablando de prevenir cualquier situación cardiovascular. O sea, que no te dio un infarto y te mueras así, es lo que está diciendo Julieta, con eso que nos está diciendo. Porque, ¿qué es lo que se daña cuando nuestras venas están atrofiadas? Es nuestro sistema cardiovascular. Estamos hablando del beneficio del sistema cardiovascular, ¿sí o no, Julietita? Sí, efectivamente, se tapan las venas y entonces ahí ya vienen los cateterismos, ya vienen otras situaciones. Pero esto es reversible, fíjate que es reversible y es prevenible. Todos ya tenemos colesterol, por supuesto, si le cambiamos un poquito a la alimentación y hacemos un poquito de ejercicio, pues es sumamente reversible. Y otra cosa, ¿cuál es la causa número uno de fallecimientos en el mundo? Los accidentes cerebrovasculares, partos, todo lo que se da. Por presión alta, por tapón de venas o por presión alta emocional, porque la presión alta no está como determinada como una causa específica, como una bacteria o como un virus, sino hay una diversidad de causas para la presión alta. Y las principales, pues es, influye en nervio vago y mesenterio, influye, pues cuestiones estomacales y psicológicas, o sea, emociones. Y pues endoterra con las deep blue, el aceite que estábamos mencionando ahorita, la alcaravea, que de hecho hay una plantita de alcaravea, si pueden, consígalo y con unas tres tacitas al día nos vamos a mantener súper, súper, súper. O con el digestén, no trae la concentración como tal de alcaravea, pero pues con digestén, pues una capsulita a la semana no nos va a pasar nada y nos va a ayudar bastante. Entonces, si hacemos buenas combinaciones de acuerdo a lo que tu cuerpo requiera, porque todos somos diferentes, o sea, yo les puedo dar un protocolo bien general, pero a unas les sirve y a otras no. Y lo de endoterra es específico, es como si tú le vayas encontrando a tu cuerpo, vayas escuchando a tu cuerpo y vayas diciéndole, ¿no? Yo, por ejemplo, con el nieto ayer, pues no, a Eliam no le hacen muchos aceites, o sea, tienes que encontrarle el aceite justo. Es una búsqueda. Es una búsqueda. Así es, Julieta. Entonces, cuando estamos hablando de omegas, estamos hablando de cosas mayores, la verdad, Julieta. O sea, estamos hablando de una salud desde la, ¿cómo dicen los gringos? Fundación desde los cimientos, desde la base, desde las células, desde algo muy serio, ¿no? O sea, si ustedes no están comiendo saludablemente, porque ya ves que ya nos acaba de decir un poquito ahorita, este, tache. Pero si aparte de eso no estás tomando una suplementación como son los omegas, como son las vitaminas, los minerales, y como son los antioxidantes, ahí tienes muchos taches. O sea, esto es algo que ya no se puede no hacer. O sea, esto es algo que ya es necesario para la salud. Y, bueno, gracias a Dios, ustedes, nuevos inscritos lo van a tener gratis cuando hacen su orden de por lo menos 100 puntos. Entonces, imagínate, nuevo inscrito. 100 puntos te llevas tus omegas y te llevas tu Midnight Forest. Y 125 también te llevas tu shampoo. Entonces, doTERRA nos da muchos regalos siempre, ¿no? Y podemos hacer competencias de quiénes son los países que sacan las mejores promociones cada mes, porque aquí Colombia también se puso las pilas y te da la Lima con gratis y te da el Adaptive con el 10% de descuento. Y también tienen promociones de inscripción. O sea, yo quiero que ustedes digan, ay, es que en México hay, en Estados Unidos hay, todos los países tienen. De hecho, Ecuador y Colombia comparten las mismas promociones casi cada mes. Guatemala, oigan, Guatemala sí aventó la casa por la ventana, porque tu producto del mes es manzanilla romana. O sea, ya, digamos que este mes, el que ganó la competencia del producto del mes fue Guatemala. Ya quisiera yo conocer a alguien en Guatemala para hacer mi orden allá y que me la manden, porque me van a dar una manzanilla romana. O sea, la manzanilla romana nos apoya también a todo el sistema digestivo y al cuidado de la piel, toda la piel, todo el órgano, todo el sistema que es piel. Fíjense qué buenísima es la manzanilla romana. Beneficios. Relajante para los sistemas del cuerpo cuando se toma internamente. Se debe a que constituye un químico isobutil angelato. La investigación experimental sugiere que puede ayudar a calmar el sistema digestivo inmune, así como en general proporcionar propiedades calmantes en todo el cuerpo. De verdad que la manzanilla es famosa en todo el mundo. Es más, yo creo que yo no sabía nada de plantas, yo no sabía nada de aceites, yo no sabía nada en el inicio de mi vida, pero sí sabía que la manzanilla me iba a calmar. O tómate un tecito de manzanilla para que te calmes y te relajes y para que se te pasa ese dolorcito que tienes en tu pancita. O sea, cualquiera de esas cosas que nos decían nuestras abuelitas, pues bueno, eso está potencializado. La investigación clínica en humanos realizada con mujeres en atención posparto encontró que una combinación de manzanilla romana, lavanda, mirra, neroli, rosa, toronja, mandarina y aceite de naranja en un baño de aroma a ciento o jabón proporciona propiedades relajantes. La manzanilla también forma parte de la mezcla mensual claricán para las mujeres. Entonces, ustedes por favor aprovechen este regalito que les estoy haciendo en donde pueden ver todas las promociones y todo está en español. Ya se las puse aquí, a ver, déjenme les mando nuevamente el PDF, ya se los puse aquí. Igual si alguien me hace favor de ponerlo en el en vivo, sería muy bonito, sería muy, muy padre. Pero aquí ya tienen, miren, este PDF que ustedes lo pueden picar y ver todas las promociones.